El martes, el caso del señor Abed fue el viernes, ya tienen sendas carpetas de investigación. El fiscal cuando se lo pregunté me dije, no, el caso del señor Abed iba a un vehículo, se le hicieron la parada, no pararon, no paró y lo pararon, y después de acreditar la legalidad de todo, el vehículo siguió su camino. Aunque sea un vehículo blindado, que lleve escoltas, por cierto nada más se ve el chofer, parece que el chofer tiene que pararse. La revisión es obligada, vaya quien vaya. Y el otro caso, es una cosa inmediata, media complicada, porque fue primero la denuncia por parte del chofer de que el vehículo había sido robado. No, que había sido robado. Pero inmediatamente se recuperó, dicen ellos. Entonces cuando sale el vehículo, el reporte de robo existe. Por eso cuando se identificó que el vehículo reportado como robado y no anunciado que ya se ha sido recuperado, fue cuando ocurrió. No hay responsabilidad de los ministerios y gobernadores. No, bueno, si hay, eso no me toca a mí decirlo. Yo te estoy diciendo lo que me informó el fiscal. No, bueno. Sí, sí, sí.